Amigas y rivales, en un baile, en mundos de cintura. Prométeme que nunca, nunca más me vas a volver a dejar, mi amor. Tía, lo que no te voy a volver a dejar, mi felito, nunca, 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 nunca te voy a dejar. Es que sin ti mi vida no tiene sentido, mi amor. Yo lo único que quería era tu felicidad, mi amor. Mi amor, mi felicidad está a tu lado, siempre a tu lado. Hasta el final, mi amor, y después también. Yo sufrí mucho cuando me separé de ti, mi amor. Perdóname por, por decirte que no te amaba. No es cierto, por supuesto que te amo. Te amo tanto que, que estaba dispuesta. No hay que hablar de cosas feas, mi amor, ¿eh? Amarnos es lo único que importa, mi amor. Es que yo no te merezco, Ulises. Mira quién habla, mi amor. Estuviste dispuesta a sacrificarte por mí, por mi felicidad, mi amor. Pero no resultó. La gente que se ama no se debe separar por ningún motivo. Ofelia, te amo, te amo. Bueno, ya, vámonos de reventón, ¿no? Vamos a festejar. Pues sí, flaquita. Hace mucho tiempo que no me voy de antro. Ophelia, ¿no estás enojada conmigo? Tamara, lo que hiciste fue increíble. Anda, Jenny. ¿Tú no entiendes que eres todo en mi vida? ¿Tú no puedes terminar la relación así porque sí? Cálmate, cálmate, Johnny, no hagas un pancho. Quiero decir que no hagas el ridículo. ¿Es que tú no te das cuenta que te amo? ¿Ah? Sí, pero yo no puedo sentir nada por un pachuco. Un patán como tú, Johnny. Un patán, ¿eh? No, es por eso, es por Roberto. No, 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 no. No, se trata de ti, de nosotros, de nuestra relación. Oye, yo no tengo la culpa de que tú nunca tengas tiempo de nada. Pues es que así soy yo, Johnny. O sea, quiero superarme. Te lo dije aquella vez que nos peleamos. Quiero salir de bruta, Johnny. Es algo que deberías hacer tú también. Estudiar, progresar, superarte espiritualmente. Mira, pues, a mí, a mí no me vengas con rollos, ¿ok? Dime la verdad. Dime si sigues amando a Roberto de la U. Repito que eso no viene al caso, Johnny. Lo que importa es tu cambio. De un chavo sencillo a un gañán, hijo. Mira, la ropa, las botas de cocodrilo. Ey, ey. ¿Tú no crees que yo merezco que me digas la neta, como tú dices, ah? Como decía. La verdad es esa, Johnny. ¿Qué quieres? ¿Que no gaste mi dinero? ¿Que no acepta el papel en la telenovela, ah? No, es que ni el dinero ni el papel en la telenovela tienen que ver con la humildad y con la sencillez, Johnny. Johnny. Lo siento, de veras. ¿Qué vas a sentir ni que ocho cuantos? Yo estoy seguro que esto es una liberación para ti. Ahora te puedes ir de arrastrada con Roberto de la Guaya. Yo no me la arrastro a nadie, Johnny. Mira, ¿tú quieres con él? Porque es un tipo, pues... Ay, claro. Y acá, muy buen poesino, muy elegante. Mira, yo no voy a discutir esto contigo, Johnny. ¿Andrea? ¿Andrea qué? ¡Andrea nada! ¡Andrea nada! Estoy bien. Estoy bien. Perdóname, pero ¿quién eres tú y qué haces con mi hermana? Abelardo Ramírez para servirle a usted, señorita. Perdón. No, no entiendo. Pues aquí la señorita estaba tratando de... Voy a vomitar. Espérame, espérame. ¿Usted es pariente de Andrea? Gracias, hermano. Sí. Soy su hermana, pero ¿tú quién eres? ¿Qué onda? Bueno, pues... Yo salvé a su hermana, señorita. ¿Salvaste a mi hermana por qué? ¿De qué? Pues con la triste noticia de que... su hermana se iba a tirar de un puente del circuito. Neta. Neta. No, no lo puedo creer. No puedo creerlo. La pesqué antes de que se tirara. Abelardo, mil, mil gracias. Qué bueno que me lo agradeces, señorita, porque... Andrea para nada. Dice que mejor la hubiera dejado suicidarse. Ay, Abelardo. No sé qué decirte. O sea, pues... No sé cómo decirle, señorita. Andrea no me quiso decir nada de su conflicto. Se la pasó chupando y... Pues yo la acompañé al bar para cuidarla, ¿no? Pero se puso hasta las chanclas. No entiendo. Es una chava muy bonita. Está rete chiquita. No sé cuántos años tendrá, pero... Tiene 17 años. Chale. ¿Cómo es posible que una chavita de esa edad quiere que se la lleve la calaca? ¿Por qué? No entiendo. Carlos, ¿qué vas a hacer? No sé. Por lo pronto, no quiero volver a ver a mi mamá jamás. Pero también le debo una disculpa a Ángela. No me gusta nada la idea de que vayas a ver a Ángela. Le dije mentirosa. Le grité y la amenacé. Y ella no tiene la culpa de nada. Cuando le pregunté si te seguía amando, se quedó callada por un momento. Luego me dijo que te había amado mucho, pero que ya habían pasado 10 años. Y lo que me molestó fue cuando dijo que... fuera feliz contigo porque eres una gran persona. Sentí que sigue enamorada de ti. Y eso no me gusta. Jimena, te amo. No va a pasar nada que nos separe. Pero necesito que comprendas que tengo que hablar con ella. Te lo digo sinceramente, sin esconder nada. Carlos, ahora que sabes que tu madre obligó a Ángela para decirte que no te amaba, ¿qué sientes por ella? Sinceramente, no lo sé, Jimena. Ay, Dios mío. No sé cómo agradecerte que hayas salvado a mi hija, Abelardo. Pues no hay fijón, señor. La vi que se iba a tirar y pues la salvé. Ni modo de hacerme de la vista gorda como todo el mundo en esta ciudad. Pasa algo y la gente como si nada. Como si ya estuvieran acostumbrados a tanta violencia. ¿Me entiende? Sí, muchacho. Bueno, pues yo ya acabé de estar. Con Perma. Muchas gracias. De verdad. Es una feria, ¿no? Sí, perdón. No, 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 ¿cómo cree, don? Es cotorreo. Es cotorreo, ¿cómo cree? No, no, espérate, Abelardo. No tengo mucho, pero... Siquiera, ¿no? Ah, ¿cómo cree, don? No es cierto, era guasa. Era guasa, de verdad. Tome su dinero, no quiero... Ya estaría de Dios que yo cobrara. Pues, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre invitar a esa tipa? Es mi chava, ¿eh? Es mi pareja. Pues, qué estúpida relación si en realidad vamos a Laura. ¿Ahora me vas a juzgar tú? Te la vives juzgándome. Te la vives juzgando tú. Qué bueno que ya llegaron Ophelia y Ulises. ¡Ophelia! Qué bueno que llegaron. ¡Ay, qué guapa! Gracias. Qué bueno que llegaron, porque no soportaba un minuto más con mi hermano. Ay. ¿Por qué? Pues, ¿qué onda, o qué? Ya sabes, tratando de hablar con Jimena. Y sin éxito. ¡Laura! Hola. Hola. ¿Qué onda? Hola, Ophelia. Qué guapa. Mira, ¿quién habló? Yo también te dejo aquí. Gracias. ¿Qué onda? Siéntate. Ay. Ay. Ahorita les plazo. Es que es algo bien. Hola, Ulises. Roberto, hola. Hola, Laura. Te ves muy bien. Gracias. Oye, ¿pero qué pasó? Pues es que Andrea, Andrea se trató de aventarte un puente. Perder a mi papá me hizo pensar mucho las cosas, Nayeli. Fue muy doloroso verlo morir. Pero no sé, me siento muy culpable por todo lo que hice, por haberme prostituido de esa manera. Bueno, tengo una idea que puede, ¿cómo se dice? Mitigar un poco tu culpa. ¿Sí me entiendes? Además, le haría mucho bien a mi tío Manuel que anda medio molado. Quiero decir que está en la bancarrota. ¿Pero qué idea, Nayeli? Devuélvele el dinero a mi tío Manuel. Siento que hay algo más en tu venganza, Sebastián. ¿Qué es? ¿Te parece poco haber estado en la cárcel y gastarme medio millón de dólares para sobornar a un juez? ¿Medio millón de dólares? ¿Y cuánto tiempo estuviste en la cárcel, Sebastián? Unos meses. ¿Unos meses? ¿Y ese es suficiente motivo para que...? ¿Quieres la verdad? ¡Sí, claro, pero suéltame! ¿En la cárcel? ¡En la cárcel me violaron, Roxana! ¿Una o dos? Dos. Es mejor. Ojalá encuentre la oportunidad de poner el contenido de estas capsulitas en la bebida de Jimena. Sí, lo voy a encontrar. Suerte, mi amor. Gracias. Lo necesito. Mira, Nayeli. ¿Eh? 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 Me dice lo que me importó que me hayas cortado, sirvientita. ¡Mucho cuidado con insultar a Nayeli imbécil! ¿Y qué? ¿Quieres que te partan la cara otra vez, ah? Algo pasa, Ophelia, vamos Johnny, no lax Take it easy, man Es que esta Está muerta de hambre Tuvo el descaro de terminar su relación con el campeón mundial Johnny, Jimmy, ya Ya te dije que no voy a dejar que insultes a Nayeli ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer para evitar? Ya, Johnny, no te pases, estás ardido ¿Qué pasa, eh? Que Johnny está insultando a Nayeli ¿Pero por qué? Porque terminaron y además viene bien borracho Nayeli es una ingrata ¿Cómo es posible que se haga de rogar cuando no es nada más que una criada? ¿No entiendes? Ya, Huicho Domínguez, vete con tu machismo a otro lado Tú cállate, ¿ok? ¡No cállate a mi hermana, imbécil! ¡No la cállate! ¡Cállate! ¡Ya, Johnny! ¡Ya! ¡Basta! ¡Vete de tu casa, Johnny! ¡Estás borracho! ¡Te voy a romper la gran imbécil! ¡Te voy a... Vente, grábale, grábale con esta ya abre el programa! ¡Vente! ¡Estás borracho! ¡Ya tranquilo! ¿Se puede saber de qué lado estás, ah? Johnny, estoy del lado de la amistad Ya tranquilízate, ¿eh? ¡No me vengas con eso! ¡Sos jaladas, ah! ¡Ahora mismo te decides! ¡Estás con imbéciles! ¡Estás conmigo! ¡Ya, por qué no te largas, idiota! Buenas noches Ay, Roberto, no me dijiste que esta iba a estar aquí Esta es mi amiga Y si no te apareces, te puedes ir Si vieras lo que te tengo preparado Es una idiota Bueno, ya vamos a calmarnos, ¿no? Lo que pasó entre Roxana y Laura fue un accidente Desgraciadamente trajo consecuencias fatales Pero ya pasó Hay que seguir adelante, ¿no? Perdón, Roberto, pero esto para mí es muy incómodo No, Laura, por favor ¿No creen que es tiempo de perdonar? ¿De llevarse bien? ¿Eh? Yo estoy de acuerdo Sí, sí, Roberto, tienes razón Para mí es sumamente difícil Pero por mí Podríamos hacer las bases Roxana, la verdad es que me cuesta mucho trabajo Olvidar lo que pasó en el departamento No es tan fácil Laura, hay que aprender a perdonar Sí, yo te entiendo perfectamente bien Porque yo también tendría muchísimas razones para odiarte Porque perdí a mi hijo, Laura Me gustaría verte Pero, ¿para qué? Mira, ya sé que andas con Jimena de lado Mi mamá y yo tuvimos una conversación muy reveladora Por eso quiero hablar personalmente contigo, Ángela Pero, mira, ahora no puedo Además de que es la una de la mañana Tengo una paciente que requiere toda mi atención Mira, Carlos Yo no quiero afectar tu relación con Jimena Sería incapaz Vamos a hablar como amigos Mañana a la mañana ¿Te parece? No sé Por favor, es importante Está bien Ya conoces mi dirección ¿Cómo hago para que este imbécil se vaya? Ulises Sí ¿No me hagas un favorcito? Sí, claro Ay, una copita de vino, porfa Que no hay ningún bercero cerca ¿Quieres que te consigo hacer? Sí, voy a la barra Gracias, qué lindo Sí Gracias Oye, es que no te pregunté ¿Vino blanco o vino rojo? O sea, tinto Tinto, tinto Sí Gracias, gracias Ulises La tacha La droga de la euforia y el éxtasis Muy de moda en estos días Es una droga bastante adictiva Amigas y rivales En mundos desiguales Siempre tan amigas Siempre tan rivales Ellas solo quieren amar Amigas y rivales En mundos desiguales Daripéien No están atentos desiguales